muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y ya está lloviendo y hay niebla por lo que significa que vamos a ver el canal de medianoche puede que no sea era necesario porque ya se supone que ya atrapamos al asesino pero no está de más en vez del canal de medianoche es medianoche la niebla se ha asentado y bueno no se ve nada no aparece nadie en el canal de medianoche te preguntas qué habrá pasado con mintsu o kubo después de que la policía lo arrestará quién sabe quién sabe qué sucederá con él el pueblo está cubierto de niebla y no hay nadie por lo que podría significar que ya atrapamos al asesino puesto lo que parece ahora sólo queda esperar que la policía haga algún movimiento que deberías hacer hoy no es sábado por lo que significa que vamos a trabajar si no ha estado trabaja me estaba haciendo el loco con lo de la luz boteca vamos a ver si tengo la persona en la que nos de la templanza o si no simplemente busco creo que creo busco no 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 puedo invocar a la persona del arcano de la templanza vamos a ver qué objetos tengo antes de ir a comprar aunque no no sería muy buena idea o si no nunca podré plantar los otros así que no lo siento por la señorita pero no esta vez no se va a poder voy a ver en el de hecho el rio sami gawa por si acaso quién sabe no está para aquí la señora y no tengo la y este señorita no la hemos visto antes oye oye te has enterado el detective ha resuelto el caso hay no sé qué hay qué clase de detectives que será seguro que uno maravilloso que pensará ella exacta que pasaría exactamente cuando atraparla es creoso del criminal a vaya vaya parece que los rumores corren como la pólvora vamos a ir a la calle comercial invocamos a la persona de arcano de la templanza y esta vez bueno hay alguien que está buscando un libro hay que escucharlo vamos a ver a aceptar la solicitud hagámoslo reglas del piclos y listo dinero y reglas del piclos ningún libro nuevo podría pasar tiempo con mar y el más la mayor prioridad si mejor vamos a pasar tiempo con nadie pero antes que no nos falte la captura de bichos entre más mejor así podré pescar más vida de perfecto el gato aunque no estoy sacando tiempo para eso ah vaya que estoy de racha vaya así que estoy de racha un grillo mellu después se lo pasamos al pescadito para a ver qué pasa igual nos pasa la el coso este bueno no me no sé por qué miro otra vez podría pasar tiempo con triste con chie o vamos a darle prioridad a mar y bueno bueno antes de nada lo siento pero bueno voy a hablar con triste nada más por para ver el comentario me lo pasé muy bien el otro día con mar y aunque no me hace gracia aquellos que parezca estar loco por ella vayas menos celos no sé si estará celosa o escandalizada quién sabe quién sabe si será por los celos es que imagínate la situación no se pone que es súper fan de research y se nota que está celosa por cierto cómo le va a mar y tienen para rata pero es muy buena podríamos invitarla la próxima vez que queremos todos vaya vaya jejeje se nota lo no se nota los celos ni nada ahora se le falta yo kiko vamos a ir vamos a pasar tiempo con mar y marip no parece parece que marino puede esperar decir llevar a maría a algún sitio para que se tranquilice en la ribera del samigawa maricas si está arrastradas aquí sobre mis mis recuerdos que crees que debería ser que crees que podrías ayudarnos y está hecho de bambú no sé si te acuerdas pero te dije que tenía esto cuando comencé a recordar que crees que podrías ayudarnos no está hecho de bambú bambú espera eso es raro pero no se parece a los que hay en el junez ni por asomo bueno por fin dijo junez ahora muy bien no jones vaya maría es como una niña por una vez maría parece muy interesada parece viejo sabes de alguna tienda que pueda vender algo de este estilo en qué tienda tendrán pensada tendrán peines como ese ah bueno lo único que me bueno dice que en el junez no lo puede encontrar ese es de tofu no creo que vendrán peines y bueno vamos a la moda de tatsumi recuerdas a la tienda de textiles de tatsumi recuerdas que la familia de kanji tiene una tienda de textiles puede que sepa algo sobre el viejo peine de bambú bueno es algo que se le acerca le hablas a marín de textiles de tatsumi la familia del vieja les menos la sorpresa el vieja les espera un momentico venga vámonos a la calle comercial la familia del vieja les menos la sorpresa venga vamos a la calle comercial no vaya pero si son yo canji y rice comercial calle comercial de textiles de tatsumi que bien ve a son ustedes hola qué coincidencia a mar y también está contigo eh un momento no me digas que están en medio una cita jajajaja eh vaya con rice mmm bueno no no seamos malos con rice no nada de eso caray no me den esos sustos has veni a ver a kanji jejejeje si se notan los celos no se notan los celos ni nada hey qué pasa hola sabes qué es esto dime todo lo que sepas cualquier cosa esto ee esimerk un peine un peine muy pero que muy viejo esa cosa es un peine no parece fácil de usar con esa forma bueno y qué quieres que haga necesitas que averigüe de dónde salió cualquier cosa ayuda yo no sé nada pero dice tampoco mamá ven rápido así puede que la madre cannes sepa algo sobre él te oigo te oigo no grites tanto ay hola hacía tiempo que no te veía esta chica también es amiga de kanji me estaban pero me están preguntando por ese peine tú sabes algo mamá un peine déjame ver no es muy viejo lo siento no tenemos nada parecido puedes contarme algo sobre él lo que sea nunca había visto un peine con esa forma no creo que sea para usar a diario pregunta en un museo o una galería de arte puede que tenga más suerte que una tienda de ropa un museo que tan raro es tan raro es bueno no sé si es raro no sé si raro pero está claro que no es algo que se venda por aquí y si no se vende donde te haces con uno venga tía echemos un échanos un cable no le hables así a tu madre vaya con calle siento no haber sido mucha ayuda es que nunca había visto algo así porque tengo esto me lo harían como regalo no lo tengo tan claro los peines no son un buen regalo la palabra peine en japonés significa está formada por q dolor y si muerte what vaya vaya qué cosas cuando con él con el japonés según una antigua creencia los peines tienen el poder de causar separaciones pero no creo que eso es les interese vaya no sabía eso pero ahora que lo pienso en lo que significa la palabra está ahí señores a su mí podría hablar con usted voy un momento por favor can ya tiene a nuestros invitados tengo que hablar con un cliente por favor pongas incómodos dolor y muerte supongo que no le regalé la haría eso a nadie al dicho separación no sabía que los peines causa de dieran mala suerte yo tampoco separación maria está bien te duele la cabeza otras estás bien descansa un poco siéntate descansa un poco maría hace una mueca has recordado algo no lo sé pero hay algo a nada no consiguió acordar no consigo acordar me estaba a punto de recordar algo lo tenía en la punta de la lengua madrid parece enfadada espera no te acuerdas no te acuerdas nada de ese peine y quieta parada no es tu peine no te preocupes es mi problema y lo guarda bueno lo saca con que no es un peine normal es a donde dijo que fuéramos a un museo una galería a lo mejor si vamos algo recuerdo algo tú también ayudas claro que sí notas que marie confía en ti sientes que su relación con marie se ha estrechado y con eso aumentamos a rango 6 con león vaya a la carta dorada el arcano de león el arcano dorado estoy cansada me voy a casa por hoy pero sigamos con esto el otro día otro día qué le pasa marie es un poco misteriosa marie se va jejeje jajaja y bueno con eso ya pasamos tiempo con marie ah parece que estamos celebrando algo vayadachi está con la familia Un saludo. Sí. ¿Qué pasa? No sé si... Bueno. Parece que algo no cuadra en esa situación. En el video, el video final parece que se lo viene a seguir cerrando. No se han llegado a las debidas investigaciones. bueno pues con algo tenía que una no había que agarrar no y que lo digas como sea no que se ni de enzo que se puede hacer y más yo quedó no 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 menudo boca está hecho a la chica Ah, así es. Perdón. ¡Vamos! 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 ¿Nanako, no te gusta el sushi? ¡Vasabi! Ah, así que... me olvidé de que me pude pedir el sushi. No te olvidé de que me pude pedir el sushi. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el sushi? ¡Hirame! ¡Vamos! 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 Y bueno, vamos a hacer una cena en familia. Y a... y a... y a... con Adachi. Con la familia y Adachi. Domingo 14. Vamos a ver qué pasará. Bueno, no puede pasar tiempo con... Mitsu ha confesado su crimen y está detenido. Te preguntas si por fin se habrán acabado los incidentes. El festival de verano empezará pronto. Está a la vuelta de la esquina. Bueno, parece que no podré establecer vínculo con la muerte. Vaya, vaya. Vamos a ayudar a Josuke. Mmm, bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver la teletienda. A ver qué nos... qué tiene por ahí. Bate de madera. Y... arroz de cari. Bueno, vamos por un bate de madera. Un bate de madera. Un bate de madera. Vamos a ver... Si es mejor arma de la que tengo o no. No he mirado mucho los diálogos de Chie, pero bueno. Mmm... Creo que sí podré establecer vínculos con la muerte. Mmm... Por ahora no. Vamos a ir al pueblo. A ver en la calle comercial si podré pasar tiempo con Mari. Ah, sí. Bueno, iba a establecer vínculos con la muerte, pero... Mari es prioridad. Y no aparece Yukiko, así que no podré ver lo que dicen de Mari. Osuyo. Vamos a algún sitio. Me están ayudando a recordar, ¿no? Le prometiste a Mari que le ayudarías a recuperar la memoria. Como tienen esa naga raja, las personas del arcano de la ONN quizás se lleven bien. Vamos con Mari. Decides llevar a Mari a algún sitio para hacer que se tranquilice. Rivera del Samigawa. Has traído a Mari aquí a una Mari pensativa. No lo entiendo, ¿qué se supone que debo hacer? La señora de la tienda dijo que este peine era especial. Mmm... Nunca vio nada parecido. Sí, eso dijo, y también que era viejo. ¿Qué fue lo que dijo? Museo, galería... ¿Habrá peines allí? Vaya, museo y galería. Parece que Mari no pronuncia muy bien ciertas palabras. Y mi boca no hay. Mmm... Son obras de arte. Son antigüedades. ¿Antigüed? ¿Te refieres a cosas viejas y sucias? Jejejeje, Samarit. Vaya, sí que... Vaya... 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 Lengua afilada está hecha. Ah... Puede que no... Puede que lo sea. Este peine tampoco tiene ninguna utilidad. Mari, parece impresionada. ¿Conoces a alguien que sepa de estas cosas? ¿Quién puede saber algo sobre arte y... Y antigüedades por aquí? El señor Daidara. Claro que sí. Ahora que lo pienses, el señor Daidara se considera un artista. Puede que sepa algo sobre este peine tan raro. Hablas de... Amarit de Daidara. Ah... Entonces hay alguien que podría saber algo. Que... En este pueblo hay un montón de gente rara. Jejeje... Vaya menú atrevida está hecha Mari. Pues venga, vámonos. A lo mejor les juramos algo... Pues sí, a ver a Daidara con Mari. Lo siento... Josje... Y... Pero no... Pero va a ser en otro momento. Y bueno, tampoco podré establecer vínculo con la señora. ¿Venden estas cosas? ¿Quién las compra? Eh... Nosotros. Yuki, espérame. Esto pesa mucho, ah... Lo sabía. Hola, Yu. Hola, Mari. Yu, Mari. Eh... Sensei, Mari. Sí. Hmm... Esto sí que es una exclusiva. Y bien, y bien. Jejeje. Como se entere de risa. Jejeje. Vamos a preguntar... ¿Y ustedes? Ay no, ¿qué hago? Nos han pillado, Yuuki. Estoy comprando cosas para la pensión. Me encontré con Teddy por el camino, así que dejo que lo lleve el todo. Dejo que lo lleve el todo. ¿Qué? ¿Yuki me ha dado calabazas? Está todo pillado al lado de la tienda. No puedo llevar nada más. ¿Quién es este? Cuanta crueldad, Mari. ¿Ya te has olvidado del pequeño Teddy? Vaya. No lo ha visto... Ah, cierto. No lo ha visto en su forma humana. Después de lo mucho que acariciaste mi pelaje... Ah, es verdad. Todavía no has visto a Teddy sin su disfraz. ¿Teddy? Ah, amabilidad y pelaje. Jejeje. Exacto. Esa es mi Mari. Esto es amor. Tiene que ser el poder del amor. Ya. No. No. No lo es. Jejeje. Rechazado por segunda vez. Por dos veces consecutivas, más bien. ¿Qué hacen aquí los dos? Bueno, ir de compra supongo. Mmm... Estamos investigando una cosa. Ya veo, eh. ¿Aquí? Eh, ¿sabes qué es esto? Vaya, vaya. Esto es... Es un peinete muy peculiar. ¿Qué le pasará? Queremos saber más sobre él. Ah, entiendo. Pero yo no sé nada. Yo tampoco. No lo había visto. Pero es muy bonito. Cookie brillante. Ah, y por eso están aquí. El dueño tiene pinta de saber sobre antigüedades. Lo sabía. ¿Crees que él sabrá algo? No estoy segura. Pero salgamos de dudas. Venga, déjame el interrogatorio a mí. Interrogatorio. 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 Falla con Teddy. Menudo juego palabras. Eh, amigo. Tengo varias preguntas. ¿Para mí? Bueno. Pues... A no ser que sean del arte, no... No te voy a decir nada. Vaya. Jejeje. Ese Teddy. Se escondió detrás de Marie. De Yukiko y Marie. Mmm... ¿Sabe algo de esto? Un peiné. Yo no vendo peiné. ¡Ey! Menuda pieza artesanía de la buena. También es bastante viejo. Y, sin embargo, apenas tiene desgastes. ¡Perfecto! ¡Casi demasiado perfecto! ¿De dónde lo ha sacado? Mmm... ¿Sabe algo de esto? Agradeceríamos mucho cualquier información que pudiéramos darnos. Mmm... No. Es un peiné, eso seguro. Pero es solo un accesorio a una parte de un festival. Ni siquiera sé cuándo se fabricó. Eso... Bueno. Espera un segundo. Al menos puedo decir de qué materiales ha hecho. Esto... Sí. No es el típico... Bambú. Parece a un tipo de bambú muy poco común que crece en la región de Shugoku. Pero... ¿Pero no lo es? No. Pero está claro que no es un bambú normal. Es precioso. Es casi como si fuera de otro mundo. ¿Otro mundo? ¿Y de qué mundo es ese? No lo entienden. Vaya. Está recordando. Parece que María está sufriendo. ¿Estás bien? No estoy. Estoy bien. Me duele la cabeza. Uy, uy, uy. Tranquila. Dame un momento. Tengo un botiquín de primeros auxilios en primera... En alguna parte. Yo también voy por las medicinas. Será más rápido que le pida... Que se las pida a un vecino. Espera, Yuki. Voy contigo. Uff. Parece que María... ¿Qué es eso? No lo entiendo. Y me molesta. Me viene algo. Y desaparece en un instante. Justo cuando ya lo tenía. Lo sé, lo sé. Pero... Me molesta. Sigo sin recordar nada. A María le está costando recordar sus recuerdos. Nota la desesperación de María. Y con eso aumentamos de rango. A rango número 7. Vaya, vaya. Dos, tres rangos más y ya estará al máximo. Y listo. Me voy a casa. Me sigue doliendo la cabeza. Vaya. ¿Aún no va a esperar las medicinas? Bueno. Bueno, bueno. Noche. Me he vuelto. Me he vuelto. Vamos a pasar... Voy a guardar... Y... Voy a pasar tiempo con el Tio Tojima. Mmm... Bueno... Podría dejarlo por ahí. Mmm... No lo sé. Nah, sigamos. Hola, Yu. He oído que ha sacado una notaza en el último examen. Vas de día con los estudios y encima cuidas al de Nanaco. Vaya, tú sí que sabes lo que es esforzarse. Necesito ejercer este tío de vez en cuando, cuando, en cuando y darte la paga. Ten, anda. Una buena paga. Pero no te lo gastes en... Todo en... Agáselo. Te lo... Lo que quieras. Mmm... Ah, no. Ah, no tengo la persona del Arcano del Hierofante. Así que voy a ir. Ya sabes lo que hay que hacer. Ir a la habitación de este pelo. Y... Invocar a la persona del Arcano del Hierofante. Y bueno, ir al Shiroku, más bien. A consultar el compendio. Mmm... No. Vamos a ir a... Hierofante. Listo. Okuto Chiekun. Vamos a ver. Puse unas personas. A ver. Si por algún casual... Mmm... Podría crear a Tamlin. Mmm... Podría invocar a Fenix. Narashima. Y Yatagarasu. Vamos a buscar el sol. Sé que no va a mejorar el vínculo. Pero es lo que hay. Narashima. Narasimba. Ah, no. No tengo suficiente espacio. Pero bueno. En algún momento... Podré crear a Tamlin. Ah, no. No he mirado... Bueno. Mejor no me pongo a perder más tiempo. Y... Bueno. Se pone a... Voy a ir al... Al bar Shiroku. A ver. A... Entregarle la... Vaya. Vamos a... Hablarle. Una miga de pan. Y listo. Parece que destruyamos alimentando a la mascota de la señora de Shiroku que pescando. Vamos a ir a casa. Y a pasar tiempo con el tío Dojima. Que para eso salí de casa y me fui a la habitación Terciopelo. Vamos a pasar tiempo con el tío Dojima. Dojima suspira pero parece contento. Dojima mira algo con mucha atención. Parecen datos de coches. Su harina. Lo siento pero tengo mucho trabajo. ¿Quieres un café? De eso me ocupo yo. No te preocupes. Sonríe con ironía. Ah, sí. Estaba pensando en esto cuando hablaba con Anako hace un momento pero... Me parece que últimamente ha cambiado un poco. No sé cómo explicarlo pero la veo más fuerte. Me siento como si me estuviera dejando atrás. Desde que llegaste la casa es más acogedora. Una casa que no es solo una caja, una gran caja. Es un sitio que sirve para que los miembros de la familia vivan juntos. Para que ríen, lloren y se peleen. Ni pasen la mayor parte de su vida juntos. Es un lugar acogedor. Se me había olvidado lo que era eso. Quería recuperarlo por encima de todo y aún así me siento como si hubiera estado evitándolo. ¿Entiendes por qué? Vamos a... Ah... Bueno, bueno. Por nada... Porque su asesino anda suelto. Cierto, al fin y al cabo no es más que una excusa. Sonríe con tranquilidad. Estábamos pasando por lo mismo, pero entre nosotros no había conexión. Tú no los has unido. El resto es por problema mío. ¿Dónde pongo los límites? Percibe la serena determinación de Dojima. Y... Rango número 8 con el tío Dojima. Tu poder para crear personas de arcana y el alfante al nivel 8. Ah, tomar... Por saco. Esta noche pienso beber. Yo, Yu, tómate algo. ¿Sin alcohol? Por supuesto. Si te desmayas antes que yo, te detengo. ¿Entendido? Muy bien. Ok. ¿Ves con Dojima hasta que se desmaya y después te vas a tu habitación? Vaya. Vaya con el tío Dojima. ¿Quién lo visto? ¿Quién lo ve? Continúan las vacaciones de verano. Una llamada entrante. Perdón por perderlo tan pronto, pero necesito un plan, por favor. ¿Trabajarías en el yunes desde hoy hasta el viernes? ¡Claro! Vamos a trabajar, a ayudar a Josuke. No sé. Te espero en el yunes, nos vemos pronto. Y bueno, has decidido trabajar en el yunes hasta el viernes. Bueno, no trabajaría en la biblioteca, pero bueno. Vamos al bueno de Josuke. Vaya conchieta. ¿Por qué hay tanta gente solo por el espectáculo de héroes? Son muy cansinos. Me habría convertido ya en zombie si no estuvieras aquí, Yu. Bienvenidos, tenemos granizados de todos los sabores preferidos. Animen a los héroes mientras disfrutan de un delicioso granizado bien fresquito. Uf, qué calor hace hoy. Teddy, va a buen ritmo. Has ayudado a Josuke en la zona de restaurantes bajo el sol abrazador. Se ha estrechado el vínculo con todos. Es verdad, buenas noticias, ya tenemos todas las chicas, ya tenemos, ya tenemos el carnet de, eh, todas las chicas el carnet de moto. Aunque le estamos pillando el truquillo, pero un poco más de práctica en la carretera ya iremos bien. Pero primero hay que terminar con esto, aceleremos el ritmo. Has trabajado mucho en el yunes. Y bueno, pasamos a viernes. Hubiera encantado dejarlo para otro video, pero bueno. Después de unos días de dudo, no trabajo bajo el sol abrazador. Parece que Teddy está calmándose. Aún más bien está estresado. Bienvenidos, sacan con el calor y peguense en un atracón. Yakiniku, la carne a la parrilla, cerdo al jengibre, llenen el buche y restablen la energía que les arrebata el verano. Prueben nuestra tierna ternera. Y Teddy está como que no puede más. Teddy está muy entregado, eh. Me estoy achizarrando en manga corta, pero a él va con ese disfraz gigante y encima delante de la parrilla. ¿Cómo lo hace? Has ayudado a Yosuke en la zona de restaurantes bajo el sol abrazador. Hoy se ha estrechado tu relación con todos. ¿Sientes que tu relación con Yosuke se estrechará pronto? Con Chie también. Y bueno, con Teddy, bueno. Pues avanzará conforme pase la historia. Oye, ¿recuerdas que mañana es el festival de verano? ¿Recuerdas? Quedamos en el santuario mañana por la noche, ¿vale? Y bueno. Hoy es el último día que tienes que ayudar a Yosuke. 40.000 yenes. Y bueno. Antes de nada. Vaya, recibimos el bate de madera. Vamos a ver. Vamos a equiparle a ver si valió la pena. Sí, valió la pena. Y vamos a comprar. Digo, vamos a cosechar las hortalizas. Antes de dejar por aquí el video. Tres tomates espirituales. Vamos a colocar el de trigo. Mejor voy a ir a colocar un platón de cada uno. Hasta terminar todos y luego comprar más. Y listo. Plantamos, cosechamos tomates, plantamos trigo. y bueno hasta aquí voy a dejar al video y el otro día vamos a ir al festival de verano así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego